Robos en las proximidades de bancos, plazas de pago o cajeros automáticos son recurrentes en el país y en Linares se registran pocos casos según estadísticas policiales. Los usuarios relatan que toman medidas de prevención atentos a no ser marcados y seguidos por delincuentes. Yo creo que la seguridad es lo más primordial tratándose con el tema de dinero y como bien nos decían, tratar de siempre andar acompañado con alguna persona que nos pueda cuidar o que nos pueda estar vigilando en caso de algo raro que podamos ver durante el momento o el transcurso donde se haga el retiro del dinero. Cuando voy a cobrar mi pensión, hay que estar bien precaido, por ser hoy día mismo voy a pagarme. Dicen que cuando se van a pagar las pensiones, los adultos mayores o las personas que la reciben, ¿andan por ahí algunos? Sí, muy claro, pero son prácticamente casi identificables. Que no te marquen es la campaña que en este ámbito impulsa la PDI y el gobierno provincial para evitar este tipo de delitos en centros de pago y bancos. Al momento de salir con estas cantidades de dinero, por favor, ser acompañados por alguien conocido, si en algún momento se ven presionados o observados por alguien, pedir ayuda a los guardias de los bancos con quienes tenemos bastante buena coordinación y podemos acudir acá a ver y hacer los controles respectivos. Estamos haciendo un llamado a la gente, sea más cuidadosa, se preocupe de sus bienes, se preocupe de sus intereses y de esta manera tome las precauciones fundamentalmente en los bancos. La recomendación es, ojalá no realizar en solitario transacciones bancarias de importante monto en dinero, acompañarse siempre por alguien y observar el lugar y la eventual presencia de sospechosos.